El vino en Omar Cayam es una delicia y un privilegio, el signo del embriaguez de todos los sentidos. El vino y la mujer, la copa, los jardines, las estaciones, siempre relacionados con el triste destino que espera los hombres y a la necesidad de aprovechar al máximo y a cada segundo, el ahora y el aquí, sin nada a guardar del cielo ni el infierno, pues, un jardín, una jarra de vino y una joven, mi afán y mi amargura. He aquí mi infierno y mi paraíso, y no obstante, ¿queréis decirme quién estuvo en el Edén y quién en el infierno? Si es sabio tu corazón, no dejes pasar este momento, pues la vida que tienes es tu bien más valioso. Aquí bajo la fronda, con un pan, un cántaro de vino, un libro de versos, y tú a mi lado cantando en el desierto, y el desierto es bastante paraíso. Las esperanzas mundanales en que los hombres prenden su corazón se tornan ceniza o prosperan, y luego, como la nieve sobre la faz polvorienta del desierto, lucen una hora o dos y pasan. Piensa cómo en este campamento desmantelado, cuyos pórticos son alternativamente la noche y el día, sultán tras sultán vive en su hora o dos, y siguen su camino. Dicen que el león y el lagarto tienen su corte donde Jamsid se glorificó y bebió tanto, y barran a aquel gran cazador, yace dormido para siempre, aunque el asno salvaje pisotea su cabeza. Algunas veces pienso que nunca florece tan roja la rosa, como donde sangra algún César enterrado, que cada jacinto que adorna el jardín ha caído en su regazo, de alguna cabeza en otro tiempo hermosa. Y esta deliciosa hierba sobre la cual yacemos, cuyo verde tierno flequea la orilla del río, ¡ah!, apoyémonos sobre ella suavemente, porque, ¿quién sabe de qué labio invisible y en otro tiempo amable brota? ¡Ay, amor mío, llena la copa que libra al hoy de las pasadas añoranzas y de los temores futuros! Mañana, tal vez mañana, yo mismo perteneceré a los siete mil años del ayer. ¡Oh, ven con el viejo Cayam, y deja hablar a los sabios! Una cosa es cierta, que la vida huye. Una cosa es cierta, y el sueño es mentira. La flor que ha florecido una vez, muere para siempre. Vine como el agua, y me voy como el viento. Vine como el agua, y me voy como el agua, y me voy como el agua, y me voy como el agua.